Tras el afloramiento de petróleo en el pozo Lizama 158, la misión de la ONU conformada por siete expertos internacionales entregó los resultados preliminares. Nos parece un evento más de dimensión media y nos parece que es un proceso de recuperación que puede darse dentro de tal vez un año aproximadamente. A su turno, la directora de la ANLA aseguró que el proceso sancionatorio en contra de Ecopetrol avanza. Se formularon los cargos y Ecopetrol presentó el día lunes los descargos. Estamos en evaluación de ellos y se procederá a las pruebas y a determinar como tal la sanción. Finalmente, el ministro de Ambiente dio un parte de tranquilidad del pozo Lizama Norte, zona donde fue necesario evacuar a 33 familias por prevención. Señaló que el pozo será sellado en los próximos días por seguridad.